Hola, buenos días a todos los que estáis ahí al otro lado. Soy Luis Palenzuela de Tecnalia. Espero que me estéis escuchando bien. Como casi siempre con estas cosas, ha habido unos pequeños problemas iniciales, por eso se retrasó de un par de minutos, pero me parece que todo funciona. En primer lugar, os agradecemos que os hayáis interesado por esta sesión. Es una sesión abierta que vamos a focalizar, como ya indicamos en su título, en los plásticos y composites. Vamos a hablar de fabricación aditiva aplicada a los materiales plásticos y composites y sus campos de aplicación. Y además, vamos a tratar de focalizarla hacia lo que son procesos industriales. O sea, en la fabricación aditiva en el ámbito industrial, entendido como las potencialidades de estas tecnologías para sustituir a procesos convencionales o tradicionales, en la fabricación de piezas que después vayan a ser comercializables. O sea, no nos vamos a parar tanto en el mundo de lo que era el rapid prototyping o la fabricación de modelos en la fase de desarrollo de producto, etc. Casi todos nuestros mensajes van a ir dirigidos a cuáles son las oportunidades, las potencialidades, lo que queremos, lo que esperamos del aditivo, llevado, trasladado al mundo de la fabricación de componentes industriales. Por otra parte, vamos a intentar desde Tecnalia compartir lo que es nuestra visión con vosotros, con el objetivo de que vosotros nos trasladéis también vuestra visión, vuestros comentarios o vuestras dudas. Esto le llamamos sesión abierta porque la intención es que en Tecnalia dinamicemos y moderemos un mini debate, o si no es debate, al menos un formato en el que sí que nos gustaría recibir un poco vuestro feeling. Estáis unas treinta y pico personas, me parece, conectadas de diferente procedencia, tanto en el ámbito industrial como en el ámbito de los agentes tecnológicos y otros, y por lo tanto yo creo que puede ser enriquecedor oír, bueno, vuestras impresiones respecto a lo que confiáis en estas tecnologías de cara al futuro. Un poco el formato, lo que pretendía era lanzar unas ideas, unos pequeños bloques de ideas que nos transmitan algo, y después dejar un ratito, unos ocho minutos, para que vosotros intervengáis. Ahí el programa GoToWebinar, este, permite que levantéis la mano, entonces otra persona de Tecnalia que modera la reunión, cuando termine ese pequeño bloque temático, os dará la palabra y podréis hacer vuestros comentarios, que podrán ser respondidos no tanto por mí, por mí también, pero también por los demás participantes si ellos piden la palabra. Entonces vamos a ver si esto nos sale un poquito bien, el pedir la palabra, en ese caso se abre el micrófono, bueno, vosotros comentáis, las demás personas participan y después pasamos al siguiente bloque. Esta sería un poco la forma prevista de abordar esta sesión. ¿Vale? Bueno, venga, un poco a modo introductorio. ¿Qué es lo que nos sugiere a nosotros la fabricación aditiva? Se está hablando de que es una de las principales ideas o propuestas disruptivas de cara a lo que van a ser los procesos productivos en los próximos años. Y da la sensación de que sí, da la sensación, como casi siempre, pues también en el mundo tecnológico, pues a veces hay ámbitos tecnológicos de los que se espera mucho y a veces pueden llegar a ser decepcionantes, en otros casos se avanza más despacio de lo esperado y hay ocasiones en las que se avanza muy, muy rápido. Esperemos que el ámbito de la fabricación aditiva de plásticos y composites no cumpla ese maleficio que se decía hace años de que cuando una tecnología se dice durante cuatro años que tiene mucho futuro, no tiene ningún futuro. Bueno, nosotros pensamos que no, que esta tecnología sí que tiene mucho futuro y que el mercado de momento y la tecnología ni mucho menos está madura. Es decir, no encontremos muchísimas cosas claras a lo bien que funciona, cuándo funciona muy bien, qué tipo de máquina tenemos que comprar en nuestra empresa para hacer lo que queremos hacer, etcétera. Todavía estamos en un contexto no maduro y, por lo tanto, es un contexto en el que yo lo que suelo hacer es animar a las empresas a que participen en el desarrollo de todas esas propuestas de mejora que hay alrededor de la fabricación aditiva en el estado de desarrollo actual. Actualmente hay bastantes tecnologías, unas funcionan mejor, otras funcionan peor, algunas van muy bien para un determinado campo de aplicaciones, otras van bien para otros y otras están todavía a medio camino. Entonces, teniendo en cuenta que el escenario es este, podríais, bueno, muchos potenciales usuarios decir, pues vamos a esperar, vamos a esperar a que esto se aclare, vamos a esperar a ver cuál es la tecnología que domina y la que acaba convirtiéndose en unos equipos de fabricación que fabrican muy bien y de manera competitiva. Eso parece que es intuitivo, pero realmente si esperamos, teniendo en cuenta que hay un montón de agentes de empresas que no están esperando y que están desarrollando y que están patentando y que están protegiendo ese conocimiento, nos podríamos encontrar con que dentro de dos, tres años nosotros lo más que podemos hacer es comprar una buena máquina que funcione bien, pero de la que nosotros no tengamos ninguna capacidad de acción. El fabricante de la máquina, por supuesto, nos la va a vender a un precio competitivo para que la compremos, compraremos esa máquina, veremos que funciona y, por supuesto, todos nuestros competidores se la tendrán que comprar también. Y a partir de ese momento ya no tenemos, no nos habrá aportado mucha ventaja competitiva la fabricación aditiva porque ese mismo equipo lo tendrán nuestros competidores y todos estaremos fabricando más o menos igual. Es decir, si no queremos estar al tanto de las tecnologías para saber lo antes posible cuál es el equipo que nos va bien y que eso nos dure y que esa ventaja nos dure muy poquitos meses o un año, creo que tenemos que estar ahora desarrollando mejoras, mejoras de materiales, de proceso, de hardware, de software, de directrices de diseño. O sea, hay campo para un montón de temáticas técnicas, pero si nos enganchamos cada uno en función del perfil de su organización, alguna de estas temáticas, cada uno con la que mejor domine, hay espacio para que se desarrollen y se protejan y a medio plazo se exploten muchos de esos desarrollos que todavía tienen pendientes cualquiera de las tecnologías de las que podemos hablar. Por lo tanto, ese sería un poco mi mensaje principal. O sea, la fabricación aditiva todavía tiene un montón de campos absolutamente inexplorados. Tenemos un montón de campos aún explorados y sobre todo, más que un proceso para fabricar piezas, veamos la fabricación aditiva como una especie de pick and place de los materiales. Es decir, si el pick and place convencional se entiende como unos procesos que lo que hacen es incorporar un montón de componentes juntos o seguidos sobre un soporte para conseguir una determinada función, en la mayoría de los casos es una función eléctrico-electrónica, la fabricación aditiva como pick and place de los materiales lo que permite es combinar un montón de materiales diferentes, de naturaleza distinta, en unos equipamientos no necesariamente muy costosos. Pensamos que la barrera económica no va a ser la más alta, o sea, la barrera más alta en estas tecnologías va a ser la del conocimiento, va a ser la tecnológica, pero nos va a permitir combinar muchos materiales, líquidos, termoplásticos, fotocurables, en una misma aplicación y esa aplicación multimaterial va a ser también una aplicación multifunción. Y desde ese punto de vista es desde el que creo que tenemos que valorar estas tecnologías. Vale, y reitero, y creo que lo voy a hacer a lo largo de toda la sesión, tenemos que tener muy presente que el dinamismo tecnológico es muy alto, hay muchas empresas haciendo mejoras, mejoras que protegen, que patentan, y cuando se ha patentado una de esas mejoras, cuando un año o un año y medio después una empresa quiere hacer una máquina de fabricación aditiva por extrusión directa de pellet en la que las capas puedan pegarse mejor que lo que aporta la tecnología básica y lo que nos pide es soluciones para mejorar esa unión entre capas, no nos encontremos con que las soluciones más competitivas, más fáciles, estén ya protegidas, porque cuando eso ocurre tenemos que ir a soluciones más complejas que posiblemente van a llevar a un producto un poco menos competitivo o con prestaciones un poco inferiores que las que aportan las empresas que antes han entrado a resolver ese problema. Entonces, yo creo que esto es importante, o sea, sabemos, entendemos además, es como de sentido común que las empresas digáis, bueno, queremos ver por dónde van los tiros y luego ya nos decidiremos a hacer una inversión o a plantearnos modificar parte de nuestro proceso o simplemente después de haber analizado las potencialidades, pues ver, comprobar que no encajan bien en el proceso y el producto o la tipología de empresa que tenemos, ¿no? Pero es muy posible que haya montones de situaciones en las que no sea así, o sea, en las que tengamos una tecnología que es la que más nos puede funcionar para un determinado campo de aplicaciones en nuestra empresa o grupo de procesos, pero que en lugar de poder explotarla al máximo vamos a depender de un tercero pues que ya ha licenciado una serie de mejoras que son las que a nosotros nos vendrían bien. Bien, la mayoría de esas mejoras todavía están en desarrollo, o sea, todavía estamos en el momento en el que podemos quedarnos con un cacho importante de lo que va a implicar en los próximos años la fabricación aditiva en el mundo industrial. ¿Por qué parece que soy tan optimista, no? Bueno, pues porque realmente estamos permanentemente oyendo hablar de megatendencias, las megatrends, que además las podemos unir o sumar al mundo COVID o post-COVID, ¿no? Ya sabéis que se nos está hablando de digitalización, de economía verde, de nuevos vectores energéticos, etcétera. En el ámbito de la digitalización, la fabricación aditiva es casi casi el único topic que hace referencia a procesos productivos. En el mundo de la digitalización se habla de inteligencia artificial, de algoritmos, de datos, de industria 4.0 y queda menos espacio a los procesos productivos propiamente dichos. Bueno, pues la fabricación aditiva es uno de ellos, ¿no? O es casi casi el único. Y por lo tanto va a haber mucha predisposición en la administración, en principio, a ayudar a las empresas que quieran, digamos, incorporarse a ese proceso de digitalización de la economía pensando en los procesos productivos, ¿vale? Bueno, voy a tratar de compartir sin problemas con vosotros un poco la carátula de la presentación. Pantalla completa. Vale. Bien, el contexto de mercado creo que es un poco el de siempre. Los contextos de mercado no cambian. No todas las empresas queremos que la fabricación sea lo más flexible y escapable posible. Pues que, bueno, los procesos en el medida de lo posible sean automatizables y no que haya remedio, sean artesales y con mano de obra intensiva, pero quisiéramos que no fuera así. Sí, estamos abiertos a nuevos, queremos estar abiertos a nuevos modelos de negocio. Queremos, por supuesto, permanentemente diferenciarnos en prestaciones. Queremos más prestaciones, nuevas prestaciones y, lógicamente, pues no nos queda más remedio que estar permanentemente optimizando nuestros costes, ¿no? Esos serían los drivers de mercado industriales o sectoriales clásicos, ¿no? Hay, en estos momentos, pues otros drivers que llamamos sociales, como los asociados a la economía verde, al fomento de las start-up por esa necesidad de impulso económico que tiene la sociedad y a la digitalización como un enorme vector disruptivo de cara, pues, a mejorar los procesos. Creo que este, bueno, este contexto no es ajeno a ninguno. Todos lo entendemos, ¿no? Bien, ¿y cómo está, cuál es el contexto de mercado asociado a la fabricación editiva? Bueno, pues, en principio, las empresas están ofreciendo, las empresas de referencia están ofreciendo unas tecnologías cerradas. Es decir, los grandes en este mundo, SmartForber, cuando hablamos de composites de fibra continua, o Stratasys, o EOS, o HP con multijet fusion, son los que están ofreciendo unos procesos más robustos, más fiables, pero con unas tecnologías muy cerradas, en el sentido de que tenemos que utilizar generalmente sus materiales o una parte de sus materiales, los más críticos. Por supuesto, tenemos que comprar, utilizar sus equipos, y tenemos, y esto es muy importante, que utilizar su software, su software de control, su slicer, pues, porque son software de control cerrados y específicos para sus equipos, ¿no? Entonces, esto tiene una parte buena, que es la fiabilidad, y tiene una parte menos buena, que es la posibilidad de hacer cosas nuevas o de inventar, por decir de alguna manera, a partir de un equipo comercial, ¿vale? Esa es una de las características de cómo está en estos momentos el mercado del aditivo. Por otro lado, no hay procesos suficientemente robustos todavía. Seguimos teniendo problemas. No es ni mucho menos tan evidente como va a dar al botón y que la pieza salga perfecta. No siempre sale perfecta. Muchos de los materiales no tienen un perfil, digamos, muy bien trabajado, y por lo tanto, nos recomiendan unas variables de proceso que cuando las ponemos, pues, no termina la pieza de ir bien. Puede haber demasiados defectos, o sea, nos puede costar hacer la pieza a la primera, que es lo que nosotros esperamos, ¿no? Por lo tanto, como digo, falta información sobre las propiedades técnicas y falta información sobre las directrices de diseño. Es decir, igual que cuando trabajamos en el mundo de la inyección de plásticos, de termoplásticos, sabemos cuáles son unas directrices de diseño que nos permiten diseñar bien los moldes para que salga la pieza que queremos, con las tolerancias dimensionales que queremos, y sin los problemas de calidad superficial que no deseamos, esto no está todavía ni mucho menos elaborado en el mundo del aditivo. Se hará, por supuesto, pero todavía no está. Y finalmente, las propiedades técnicas y principalmente las propiedades mecánicas que nos proporcionan las tecnologías actuales son algo inferiores o bastante inferiores en algunos casos a lo que quisiéramos. Creo que para la mayoría es o ha sido decepcionante pues comprobar que esa pieza de ABS hecha por aditivo pues ni mucho menos se parecía a la pieza de ABS hecha por inyección. Inicialmente pensábamos que iba a ser igual o casi igual, pero por supuesto que no es igual, es bastante diferente. Esto es un problema gravísimo. Yo creo que esto más que un problema, esto es el estado actual de la tecnología y con el estado actual de la tecnología podemos hacer dos cosas. Uno, irlo mejorando y dos, adaptarnos nosotros al estado actual de la tecnología y por lo tanto preguntarnos con la calidad que actualmente obtenemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorarlo en base a mejorar nuestras directrices de diseño o en base a aplicar una serie de postprocesos que nos puedan mejorar las prestaciones, por ejemplo, mecánicas? Bueno, pues ahí podemos hacer muchísimas cosas. O sea, hay mucho campo de juego. O sea, no es cierto o no nos tiene que desanimar que porque un proceso de extrusión de PL o de FDM nos proporcione una pieza con demasiada porosidad, con demasiada rugosidad superficial y con unas prestaciones mecánicas medias o medias bajas no nos va a servir para nuestro campo de aplicación o el campo de aplicación en el que estemos pensando. No, podemos hacer muchas cosas. Tenemos un campo de postprocesos muy, muy abierto que nos permite macizar y hibridar esa pieza con otros materiales no perdiendo la competitividad de la fabricación aditiva propiamente dicha. ¿Vale? ¿Qué es lo que... ¿Hacia dónde tenemos que ir cuando pensamos en aditivo? Tenemos que pensar, y creo que la mayoría de los asistentes conoce el mundo de los plásticos, que los procesos aditivos propiamente dichos son procesos en donde no se aplica presión. ¿Vale? Y los procesos en los que no se aplica presión nos llevan a materiales, bueno, no fácil, bueno, no totalmente compactados. Ya sabéis que en los procesos de inyección, pues primero inyectamos, después aplicamos una back pressure que comprime el material un poco más para obtener, bueno, pues un material absolutamente consolidado. Bien, en los procesos aditivos eso no se puede hacer y por lo tanto sabemos que no podemos obtener procesos, componentes totalmente consolidados. Por lo tanto, tenemos que aplicar directrices, conceptos de diseño que suplan esa carencia o tenemos que compensar de alguna manera esa menor compactación a la esperada respecto a otros procesos. ¿Vale? Por otro lado, en función de la tecnología que apliquemos, las piezas serán anisotrópicas. Si hablamos de FDM o de extrusión, estamos depositando filamentos o hilos. Por lo tanto, son muy diferentes las condiciones o las prestaciones que van a aportar en el sentido longitudinal de esos filamentos respecto al sentido transversal, a la unión entre capas, etc. Lógicamente, esta anisotropía desaparece cuando estamos aplicando procesos de, casi desaparece en procesos de fotocurado, sea el que sea, y se minimiza mucho cuando estamos trabajando con cama de polvo, por ejemplo. En cama de polvo, lógicamente, el proceso es muchísimo más isotrópico y eso facilita el diseño. ¿Vale? Los costes de las materias primas en algunos casos son relativamente caros, en otros no lo son tanto y en cualquier caso, este es un tema de mercado en donde, bueno, entendemos que a medida que se consoliden las tecnologías, se normalizarán algunos precios que pueden estar demasiado altos y que no tiene su sentido, y no tiene sentido que sea así, teniendo en cuenta los costes de fabricación, pero, bueno, en cualquier caso, esto es algo que es el mercado quien pone esos precios. Pero, salvo en las tecnologías de fotocurado, pensamos que en el resto de tecnologías, en las que son tecnologías de fusión principalmente, pero también en las reactivas, no debe de ser muy, muy, no debe de ser un problema el precio, salvo, lógicamente, en los materiales muy, muy, muy específicos en donde son caros para cualquier tecnología, para inyección, para extrusión, para moldeo por compresión y, lógicamente, también lo van a ser en fabricación aditiva. Bien, un problema más, la ventana de propiedades de los materiales. Los procesos aditivos requieren que los materiales tengan una ventana de propiedades, generalmente propiedades térmicas, estrecha, muy estrecha. Solamente en unas determinadas condiciones funcionan francamente bien, se imprimen francamente bien y las propiedades finales son las mejores que puede dar ese proceso. Eso nos lleva a que en los materiales para los que los procesos van bien, no hay muchas posibilidades, no hay muchas opciones, no las hay todavía, seguramente las habrá, pero todavía no las hay. Los que tengáis un equipo de multi-jet fusion de HP, pues comprobaréis que el funcionamiento es fantástico, la velocidad de impresión es muy alta, las prestaciones superficiales, incluso mecánicas, están bien, pero tenemos que trabajar con poliamida 11 y con poliamida 12. Podrán estar cargadas más o menos con unos materiales o con otros, pero si nuestro campo de aplicación para nuestro campo de aplicación no es válida la poliamida 11 o la 12, no tenemos esa flexibilidad de buscar otros materiales y algo parecido quizás de una manera un poquito menos limitada nos ocurre con otras tecnologías. Las hay muy abiertas, es verdad, la extrusión de pellet o el FDM están mucho más abiertos, pero incluso hay los materiales convencionales a veces tampoco sirven, hay que readaptarlos para que mejoren sus propiedades de impresión. ¿Vale? Bien, antes hemos hablado de las patentes. Bien, en este contexto, en el contexto en el que estamos hablando, empieza a haber muchísimas patentes, muchas, se están patentando muchas cosas, por lo tanto, hay que darse mucha prisa cuando tenemos una buena idea en la cabeza, tenemos que darnos prisa en desarrollar, no sea que nos la pisen, la carrera por la tecnología funciona de esta manera, seguramente hay otros campos tecnológicos más maduros en donde todo va un poquito más despacio, pero aquí estamos yendo muy, muy rápido, salen decenas y decenas de patentes de fabricación aditiva de plásticos y composites al año y algunos de los agentes que patentan participan en rondas de financiación que les proporcionan mucho dinero y por lo tanto tienen muchos recursos para poder desarrollar estas tecnologías. Bien, propiedades mecánicas como ya hemos dicho son un poquito inferiores o en algunos casos muy inferiores a la que esperáramos y con respecto a la calidad superficial pues también hay procesos como el multijet fusion que aunque obtienen piezas rugosas su calidad superficial podemos decir que es muy válida para muchos ámbitos de aplicación existen procesos de fotocurado en donde las propiedades superficiales son francamente buenas y cuando tenemos una exigencia estética muy alta pueden ser adecuados pero en los demás casos hay que hacer unos posprocesos o unos tratamientos que alisen esa superficie y finalmente yo destacaría que tenemos que los posprocesos asociados al aditivo todavía están poco industrializados o sea mayoritariamente las empresas desarrollan para su uso propio o su uso interno esos procesos esos trucos esa forma de modificar o de posprocesar una pieza para mejorar generalmente el aspecto superficial no se han industrializado los posprocesos y pensamos estamos convencidos que hay un margen muy muy alto para identificar posprocesos y optimizarlos y que esos posprocesos no aditivos no se coman la ventaja competitiva que nos aportan los procesos aditivos y todas sus ventajas bien estamos mencionando digamos un poco de una manera de desarrollar tecnologías y hablamos de un lado de fusión bueno esta es una tal que nos puede ubicar un poquito bien en el ámbito de los prácticos y composites pues ya sabéis que tenemos las uniones por fusión y las uniones por reacción por decir de alguna manera por fusión es que el fundamento físico-químico es imprimir algo pues es que calentamos un material ese material se pone blandito pegajoso y permite ser pegado pues al otro material que está junto a él o que es aportado por una boquilla a la pieza dicho de una manera muy básica en los procesos por reacción generalmente pues reacciona una resina líquida o reacciona unas pastas o resinas que pueden llegar que pueden ser monocomponentes o bicomponentes mediante un proceso químico por tanto las de reacción pueden ser por acción de la luz o del calor o pueden ser por acción específicamente química de esas resinas estaríamos hablando pues de resinas de poliéster epoxi o poliuretano respecto a esas otras resinas a ese otro mundo de las resinas fotocurables y esas hay muchas tecnologías de fotocurado cada una de ellas tiene sus especificidades y son buenas para unas determinadas cosas pero digamos que es un mundo en el que más nuevos desarrollos está habiendo en el mundo del fotocurado y cómo se cura con diferentes tipos de luces o cómo se cura con calor y cómo se aplica ese calor y luego tendríamos otro tipo de procesos que posiblemente no tengan tanta cabida en el ámbito industrial que como he dicho antes es al que principalmente nos dirigimos bien toda esta panoplia de tecnologías nos lleva también a una diferente tipología de prestaciones para cada una de ellas o sea no es ni mucho menos evidente decir cuál es la mejor tendremos que decir cuál es la mejor para qué en dónde está el compromiso óptimo ¿vale? o sea yo he tratado de representar ahí de una manera más o menos cualitativa lo que considero que son unas prestaciones decisivas o muy importantes cuando pensamos en un proceso industrial y he seleccionado pues una serie de una serie de tecnologías pues multilet destrucción etcétera marzo pues en la referencia de los de fila continuo estereolitografía etcétera ¿no? bueno ya veis que casi ninguna de esas tecnologías es buena en todo y por otro lado puede que nuestros procesos o donde nosotros queremos aplicarlos no requiera ni mucho menos que sea bueno en todo está claro que hay campos de aplicación en donde no es ni mucho menos importante la calidad superficial hay campos de aplicación en los que no es muy importante o es decisivo las prestaciones mecánicas pero si es importante la posibilidad de hacer piezas grandes creo que eso es lo que tenemos que valorar y tenemos que valorarlo inicialmente de una manera pues cualitativa para después saber si existe el proceso que ya aporta todo lo que nosotros necesitamos o identificamos el proceso que más se acerca a lo que necesitamos para saber para verificar para analizar cómo podemos complementar aquello que todavía no cumple que considero criterios de decisión críticos o más importantes los que tengo marcados ahí la escalabilidad hay tecnologías que permiten hacer equipamientos muy grandes y otras que no lo permiten las tecnologías de fotocurado trabajando con resinas líquidas pues no permiten trabajar o no sería razonable que trabajaran en piezas muy muy grandes que requirieran de unas cubas de resina de cientos de litros etcétera no parece que sea manejable en un contexto industrial las tolerancias dimensionales está clarísimo que cuando queremos hacer un modelo dental pues requeriremos unas tolerancias extraordinariamente más precisas o más estrechas que cuando queremos hacer una back structure sobre la que después vamos a a modelar un prepreg para hacer un molde o para hacer una pieza de composite grande ¿no? Bien habrá ocasiones en las que estemos pensando en multimaterial antes hemos hablado de las potencialidades que aporta el pensar en varios materiales hay tecnologías en donde es bastante fácil cambiar el material o que los equipos tengan varios cabezales con materiales diferentes y que esos materiales se puedan ir trabajando en contacto físico unos y otros eso nos permite hacer piezas que tienen una parte rígida y otra parte flexible a modo de bisagra y con esas piezas después podemos hacer componentes que actualmente no se pueden fabricar de ninguna otra manera bien pues como veis hay tecnologías que permiten trabajar en el multimaterial y otras de una manera muy limitada y en otros casos en las que es imposible hacerlo el factor coste pues bueno yo creo que no hace falta ni mencionarlo que es importante pero lo vamos a considerar desde dos puntos de vista el factor coste es muy importante porque además de afectar digamos lógicamente pues al periodo de amortización de un equipo con lo que eso implica nos permite pensar en series en series medias e incluso en series largas cuando yo tengo un proceso selecciono un proceso en donde cada cabezal de impresión por ejemplo es barato vamos a hablar de cuatro mil cinco mil euros yo puedo replicar ese cabezal en un mismo en un mismo carro en un mismo sistema cartesiano o en un robot de forma que fabrique ocho o diez piezas al mismo tiempo fabricar ocho o diez piezas al mismo tiempo implica reducir ocho o diez veces el tiempo de ciclo y por lo tanto desde mi punto de vista hay una relación indirecta pero pero muy decisiva entre coste de equipamiento o coste de cabezal de impresión y tiempo de ciclo entendida de esa manera la velocidad de proceso bueno lógicamente es decisiva es decisiva y ya estamos viendo como hay tecnologías que permiten fabricar muchísimas veces más rápido que las convencionales y eso tiene sus ventajas y lógicamente también tiene sus limitaciones complejidad geométrica para mí es extraordinariamente interesante o sea no todas las tecnologías permiten hacer piezas cerradas o piezas tan complejas que requieran de unos soportes y para ello tiene que haber material tiene que haber cabezales que sí que aporten esos materiales soportes o sea una gran parte del valor del valor aportado por los procesos aditivos es el concepto de diseño que pueden ejecutar esto yo creo que es es muy sorprendente o sea cuando fabricamos cuando diseñamos para hacer termomoldeo bueno pues es como fácil ver la tipología de pieza en la que tenemos que estar pensando cuando fabricamos para hacer inyección hombre pues sabemos que podemos hacer piezas muy complejas con elementos móviles dentro del molde etcétera cuando pensamos en moldeo de composites bueno sabemos que no podemos hacer extraordinarias virguerías en procesos que son en algunos casos muy manuales por supuesto que tenemos elementos desmontables pisas etcétera pero la complejidad es media sin embargo con fabricación aditiva podemos hacer más en algunas tecnologías que otras conceptos de diseño sin ningún tipo de limitación de complejidad geométrica y eso nos permite saltar a muchos campos de aplicación en los que todavía no podemos pensar bien libertad de uso por libertad de uso entendemos esos softwares de control libres o propietarios o sea cuando nosotros trabajamos con una tecnología que tiene un software de control propietario pues no podemos entrar ahí y hacer modificaciones solamente podemos hacer lo que el fabricante nos permite hacer lógicamente el fabricante irá mejorando cada vez su software de control tendrá más prestaciones pero tendremos que ir siempre un poco a la par o por detrás de lo que nos permite hacer el fabricante del equipo hay tecnologías mucho más abiertas en donde se trabaja con software de control abiertos y nosotros ahí tenemos un campo de trabajo muy muy grande o sea no tenemos por qué depender del suministrador de nuestro equipo sino que nosotros actuando sobre el firmware abierto de una máquina o sobre el Simplify 3D u otro tipo de software también abierto para controlar la impresión podemos hacer cosas que igual todavía no se han ocurrido a esas empresas que tienen softwares o tecnologías cerradas ¿vale? Bueno este sería un poco un segundo un segundo bloque y me gustaría Vanessa que comprobaras si hay gente que está levantando la mano o bueno estamos todos en un plan más de escuchar que de bueno que de hacer comentarios hola Luis de momento no no hay preguntas así que puedes continuar gracias pues seguimos ¿qué es lo que se está haciendo ahora con aditivo? con fabricación aditiva de plásticos y composites estamos pues en lo referido a lo que quisiéramos o donde vemos más potencialidades nosotros es en la sustitución de procesos de fabricación industrial convencionales o tradicionales o aditivo todavía poco todavía poco porque todo está en desarrollo todo está latente es posible que en un año un año y medio haya una explosión de procesos que sustituyan a convencionales pero de momento estamos se está aprovechando el aditivo para lo más lo más clásico lo más intuitivo lo más inmediato personalizar ¿no? y yo creo que que el ejemplo de personalización más complejo es el de automoción en automoción los componentes tienen que ser muy muy buenos son vista el automóvil tiene los requerimientos funcionales y estéticos muy muy altos y por lo tanto bueno el nivel de exigencias es seguramente de los más altos que existen respecto a en cuanto a son sectores sectores de actividad industrial ¿no? bien pues BMW da la posibilidad al usuario de determinados modelos de personalizar cuatro o cinco componentes cambiando texturas colores nombres y eso ya es una realidad que se hace con fabricación aditiva por supuesto todo el mundo de los modelos centrales ¿no? y poco a poco sustituyéndose los procesos convencionales por estos en donde se requieren se requieren unas dimensionidades muy estrechas y en donde es necesario aplicar procesos de fotoculado y están cumpliendo perfectamente o bueno bastante bien esos requisitos a medida que las empresas usurias pues están aprendiendo a diseminar el proceso de fotoculado pues que también tiene sus que también tiene sus peculiaridades ¿no? generalmente a la primera no nos sale nada por eso olvidemos lo de dar el botón y que nos salga una pieza perfecta otra aplicación clásica son los modelos anatómicos principalmente con las tecnologías de Binder-Bierkin que permiten color el Binder es una tinta que se puede colorar como queramos y limitadamente podemos permitir hacer esos modelos anatómicos que o para pedagogía en las facultades de medicina o para la preparación de operaciones complejas pues son necesarios están aportando una ayuda muy muy grande en el ámbito médico y esto se está haciendo con relativa bueno en algunos ámbitos son bastante usuales equipamiento médico auxiliar hay un montón de elementos que casi casi podemos decir que son personalizados o personalizables en el ámbito médico y que son desechables que se están haciendo por aditivo también es uno de los pocos componentes bueno industriales aunque de serie muy muy corta que la fabricación aditiva ha resuelto o permitido afinar muchísimo más ya sabéis que es facilísimo un cambio de diseño a la pieza final en el mundo del plástico en donde casi siempre es necesario trabajar con útiles de moldeo pues una modificación de diseño es un quebradero de cabeza porque nos obliga a modificar el utilizaje con los costes que se utiliza bien por otro lado tenemos piezas funcionales y recambios sobre todo el FDM al principio y ahora la tecnología multi-jet fusion sí que está facilitando muchísimo la inmediatez en la obtención de recambios y piezas funcionales que no necesariamente son comercializables sino que son fabricadas por el de mantenimiento de una empresa o organización pues para evitar un retraso o la paralización de un equipo etcétera o sea cuando sobre todo queremos tener la pieza muy muy rápido y no es una pieza de extraordinarias exigencias técnicas el aditivo ya está funcionando bastante bien quizás no se ha dado el salto a obtener piezas que sean comercializables o sea principalmente o todavía muchas de estas piezas más las fabricadas por FDM y extrusión de pellet son para uso interno lógicamente las que fabricamos con multi-jet fusion por supuesto que son comercializables por esa calidad global y principalmente estética y robustez del proceso que nos proporciona esa tecnología las maquetas en arquitectura han facilitado muchísimo la vida de los arquitectos cuando piensan en sus conceptos y esto es algo que está absolutamente extendido bueno siempre ya ha pasado de moda pero durante estos últimos años había un goteo permanente de máscaras espinilleras plantillas asociadas en el mundo del deporte y de la toquelia que se hacía de manera personalizada en algunos casos y bueno no tan personalizada en otros pero el tipo en este caso proporciona no solamente personalización sino una complejidad geométrica y una capacidad de adaptarse a esos componentes a la anatomía de las personas y hace que sea casi bueno que sea sin duda el proceso óptimo para fabricar esos componentes y de un tiempo hasta aparte de hace un año y medio hasta ahora se está empezando a desarrollar muy en serio las tecnologías asociadas a la fabricación de utilidades inicialmente fue Estrataxis con Edulten los que propusieron ese material y el FDM como proceso para fabricar utilidades que lógicamente orientaban sus costes al sector aeronáutico todos hicimos pruebas y tratamos de explorar y estrujar al máximo lo que nos podían dar de sí esos utillajes bueno y comprobamos que no era evidente que no era sencillo que no era una aplicación directa ha tenido que pasar pues casi un año y medio dos desde que nos bueno nos tropezamos con el uso directo y tal cual del aditivo para moldes ha tenido que pasar ese tiempo hasta empezar a ver cómo sí podemos hacer esos utillajes cómo tenemos que pensar en un proceso aditivo para hacer la parte más compleja la geometría propiamente dicha y cómo tenemos que completar después esa geometría con pastas o con pinturas que podremos tratar superficialmente bien que podremos mecanizar para adecuar a las tolerancias dimensionales que exija el campo de aplicación etcétera esto se empezó haciendo principalmente en Estados Unidos alrededor de la empresa Cincinnati y bueno poco a poco pues va llegando también a Europa nosotros estamos trabajando en estas temáticas utilizando la fabricación adictiva de una manera bastante indirecta o sea no pretendemos o pensamos que hay pocos ámbitos de aplicación en donde podamos utilizar tal cual como molde una pieza impresa pero comprobamos que existen muchísimos campos de aplicación en los que podemos hacer un molde o una parte del molde partiendo de algo que hemos hecho previamente por aditivo mejorando muchísimo el proceso convencional de fabricación de moldes y utillajes y digamos que poco a poco avanza que también tiene un componente personalizable total los imprantes entendidos como piezas que van dentro del cuerpo seguro que va a ser una temática en donde va a ser generalizado el uso del aditivo tanto del aditivo para metales como para no metales ahora está empezando pero como veis son todavía ámbitos de aplicación que se parecen bastante a lo que se llamaba hace unos años el rap son piezas únicas o piezas en las que fundamentalmente el criterio crítico es la personalización cuando pensamos en el ámbito industrial pensamos muchísimo más en las condiciones industriales en los campos de aplicación industrial en el suministro o la calidad necesaria a un cliente en un target de costes que lógicamente tiene que estar tiene que ser equiparable al de nuestros competidores etcétera y ahí todavía no tenemos muchos campos de aplicación ¿vale? ¿por dónde creemos por nuestra parte que van los tiros en el tipo de plásticos y composites? pues seguramente por cosas que no son las más copias no sé si vosotros distinguiréis algunas de ellas o las habéis tenido presentes en algún momento en el mundo de los composites generalmente bueno generalmente no siempre hay que hacer de una u otra manera hay que aportar un refuerzo hay que aportar fibras esas fibras pueden ser cortas cortadas continuas pero continuas pero cortadas en todos esos procesos el preformado es un preproceso costoso y determinante y determina pues la complejidad geométrica de la pieza que puedes hacer y la necesidad de posprocesos de recanteado o vaciado que va a exigir esa pieza nosotros estamos trabajando bastante en adaptar la fabricación aditiva al desarrollo de preformas para hacer composites es decir queremos imprimir fundamentalmente la fibra de refuerzo ya sea fibra de carbono fibra de vidrio de Kevlar o de otros materiales de origen bio etcétera queremos conseguir imprimir materiales y formatos que de por sí no son imprimibles porque para que sean imprimibles por ejemplo o por un proceso de fusión pues necesitarían que fueran unos termoplásticos que se pueden calentar que se quedan pegajosos etcétera entonces esto pues nos obliga primero a trabajar en la materia prima o semi elaborado y va a requerir la tecnología de impresión que decidamos para posteriormente centrarnos en lo que es la impresión propiamente dicha y a continuación los posprocesos que requiere que requiere esa bueno ese concepto tecnológico en el que pensemos preformado de composites implica poder hacer piezas no de una geometría definitiva sino con una geometría y unas tolerancias propias de lo que son las preformas en las que más de un 90% en peso de su composición es la fibra y esa preforma será después impregnada con la resina final ya sea bien mediante un proceso de RTM o mediante un proceso de infusión por ejemplo ahí vemos un campo bueno un campo de juego muy muy interesante porque estamos pensando en productos de valor añadido elevado en el mercado como siempre un segundo ámbito es el desarrollo de materiales propiamente dichos se ha empezado por los materiales más convencionales los termoplásticos las resinas fotocurables más convencionales pero por supuesto que hay una línea de trabajo enorme en donde se está buscando cómo modificar esos materiales cómo aditivarlos para aportar más y nuevas prestaciones más nuevas mejores prestaciones se empezaron por las prestaciones con cómo mejorar las prestaciones mecánicas pero es que ahora ya estamos hablando de cómo mejorar prestaciones eléctricas etcétera ¿por qué? pues porque la integración de la función eléctrica estamos viendo que es relativamente fácil de incorporar mediante aditivo o sea podemos estar fabricando una pieza y fabricando al mismo tiempo el soporte y lo que por ejemplo pueden ser las pistas conductoras estas pistas conductoras pueden ser ya de un elemento de un material conductor puede ser de una de una tinta pues base plata base cobre que requiera después un posproceso un sinterizado o podemos hacer podemos integrar en una misma pieza termoplásticos metalizables y no metalizables para en un posproceso de ElectroLess pues metalizar selectivamente solamente las pistas que hemos impreso con el material metalizable quedando no metalizadas las del otro material y todo esto nos lleva a integrar muchísimo la función eléctrica en componentes que ahora requieren de multitud de cables y esos cables requieren de latiguillos y de bridas y de torretas a las que se tienen que unir esas bridas etcétera algo que hace mucho más compleja una pieza la hace menos ligera y la hace mucho más susceptible de que surjan problemas o fallos con su uso otro campo de aplicación interesante son los utilajes como hemos dicho pensamos que sobre todo en piezas más bien grandes de series cortas en el ámbito de los composites pueden aportar pueden aportar muchísimo y sin duda en todo lo que tenga que ver con los conceptos multimaterial seguramente es la temática más novedosa la que todavía menos avanzado pero los actuadores basados en elementos como he dicho antes flexibles rígido que pueden ser estimulados mediante un campo eléctrico o mediante un fluido o mediante neumática permitirán hacer cosas y ámbitos de aplicación que todavía no nos estamos imaginando pero que ya hay organizaciones y empresas que sí que se están imaginando por lo tanto desde nuestro punto de vista y un poco modo de resumen podríamos decir que hay un campo de aplicación relativamente rápido para las tecnologías de difusión y especialmente FM y extrusión de PL si pensamos en capacidad de ser industrializables de escalabilidad y de desatilidad lógicamente cuando esos no son los criterios más importantes en nuestra organización o en nuestro negocio vamos a abrir muchísimo más el abanico de tecnologías pero en la pieza típica industrial en un sector manufacturero relativamente grande del ámbito de los composites o de vamos a quedarnos en series del mundo de derivados de vehículos ferrocarril vehículo industrial hasta 300 400 500 unidades año creo que podemos tener presente la fabricación aditiva porque además alguna de las líneas como hemos mencionado del preformado aditivo nos lleva a conceptos de diseño muy muy novedosos que nos pueden evitar incluso la necesidad de desarrollar moldes tal y como lo entendemos ahora un poquito más adelante lo veréis si pensamos en aditivo como estoy diciendo tenemos que cambiar absolutamente el chip en la forma de diseñar o sea podemos estar absolutamente abiertos a incorporar cualquier cosa en el concepto de diseño esa incorporación es casi casi gratuita bien esta es la carta de los reyes antes ya lo hemos mencionado las prestaciones técnicas las tenemos que ir mejorando los campos de aplicación es un mundo absolutamente abierto y sin limitaciones la velocidad de impresión cuando no la podemos compensar con calizales de bajo coste pues los realmente tiene aumenta y así lo está haciendo y así está aumentando estamos ya pensando en conceptos de modularización de componentes las piezas a veces son muy grandes y cuando las series son muy cortas hay que decidir si es más decisivo tener una máquina grande o tenemos la capacidad de modularizar una pieza grande para después imprimirla cachos y pegar o unir bien ¿cómo unimos esos módulos? es simplemente por adhesión es adhesión en garce es por tornillería ¿cómo se comporta la tornillería con determinados materiales aditivos? bien esos son los temas en los que trabajamos queremos hacer los procesos más robustos es decir queremos que nos salgan las piezas en la medida de lo posible a la primera y que cuando hemos puesto a punto un proceso todas nos salgan bien no de vez en cuando falle alguna tenemos que desarrollar los posprocesos sin duda macizado mecanizado suavizado superficial estabilización térmica para que después no surjan rechupes o deformaciones en la pieza y queda mucho por hacer en el ámbito de definir directrices de diseño y de simulación bien aquí no le vamos a esto digamos que es una guía que aplicamos para explicar por qué nosotros nos hemos decidido por las tecnologías que nos hemos decidido mi intención no es que fuera esta sesión bueno explicativa de lo que nosotros hacemos sino que fuera abierta y que vosotros participáis abordando vuestras ideas también por lo tanto bueno creo que no es necesario que hablemos más de nosotros y por lo tanto vamos a dejar un poco esa slide al margen estoy hablando un poquito perdido porque se me ha ido la imagen y solamente me estoy viendo yo que no me aporta nada vamos a ver Vanessa ahora que estáis viendo vosotros estáis viendo mi pantalla yo sí veo la presentación y veo tu cámara no sé si igual Ana que está como asistente nos puede decir si si está viendo todo correctamente si se ve bien vale yo había dejado de había dejado todo hay momentos que perdemos un poco el audio entonces no sé si puedes desactivar la cámara a ver si así conseguimos escucharte mejor porque hay microcortes de acuerdo gracias bien ya estáis viendo las piezas de la pantería estáis viendo a la izquierda unas piezas que están compuestas de dos materiales que se han hecho de una manera digamos en paralelo en una máquina de doble cabezal tenemos una piel exterior y tenemos una fibra de carbono interior esa fibra de carbono es un 90% fibra de carbono y un 10% material termoplástico esta tipología de piezas que permite bueno permite fabricarlas o sea impregnarlas en una resina que curen que queden perfectamente consolidadas sin haber necesitado hacer un molde esa es una de las consecuencias que nos permite el preformado aditivo nos permite integrar la preforma dentro de unas pieles que soportan por decir así la geometría de la pieza para mediante un proceso de infusión ser llenada moldearla completamente y no haber necesitado fabricar un molde esto para una aplicación pequeñita con una serie relativamente larga puede no tener mucho interés pero en el mundo de las piezas de las piezas de las series unitarias pues ya os podéis imaginar la repercusión que tiene el coste de un modelo y un molde en ellas bien pues tengamos presente que con aditivo podríamos podríamos pensar en ese otro tipo de conceptos la pieza de la derecha pues también veis que combina un núcleo que puede tener las características que tengamos con una piel exterior que puede contenerlo y a partir de ahí podemos pensar en filtros en catalizadores bueno en muchísimos campos de aplicación simplemente quiero abriros los ojos a lo que son las capacidades del aditivo pensando no solamente en una pieza monomaterial bueno estoy intentando pasar la tasca pero como suele ser relativamente frecuente en estas cosas en estos casos no quiere bueno no no pasa pues igual teniendo en cuenta que son las diez y media y que solamente me quedan un par de transparencias de ejemplos más podríamos ir terminando o lo que podemos es dar paso por última vez a las personas que estéis escuchando y que queráis hacer comentarios de una manera totalmente libre y ya en fin reitero que la intención de esta presentación no era que fuera un curso sino que fuera bueno lanzar unos mensajes y unas ideas que os animen a no no esperar a que haya una tecnología fabulosa y comprar un equipo sino a introduciros cada uno en función de vuestro perfil técnico vuestro perfil organizativo en el mundo del aditivo primero puertas adentro y después buscando cuando sea necesario ayuda y que lo hagáis y que lo estéis haciendo ya porque es que muchas muchas organizaciones lo están haciendo y empezamos a identificar campos en los que nos es difícil mejorar o incorporar soluciones interesantes no porque no tengamos el conocimiento técnico para ellos sino porque nos los han cerrado y bueno todavía hay mucho campo abierto y queremos trabajar en los más punteros de la manera más libre posible y eso no lo puede hacer un centro tecnológico solo sino que lo tiene que hacer bueno pues en complicidad o en colaboración con las empresas muy bien vanessa si si no hay personas que quieran participar habremos terminado la charla y si no pues totalmente abierto a compartir con quien lo solicite no no tenemos ninguna pregunta si muy bien hay una un segundito vale si te la leo gracias Luis muy interesante realmente los composites de fibra continúa tendrán un desarrollo en este campo Mark Forget tiene sus limitaciones ¿qué opinas? nos la pregunta Miren claro o sea los que os habéis acercado a la tecnología más forge habréis visto que su línea de trabajo es hacer equipos para hacer piezas finales o sea no estamos hablando de preforma sino que hacemos piezas finales y esas piezas finales se van a componer de una geometría interior que se da fibra continua son unos filamentos que tienen aproximadamente un 35% en peso de contenido en fibra de carbono y el resto es poliamida y eso está digamos contenido o encerrado en otras capas o en otra parte de la pieza con un infil determinado y con una superficie o superficie exterior pues definida digamos en el software de control bueno eso es interesante porque para una tipología muy 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 concreta de pieza con unas requerimientos unas cargas mecánicas muy 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 específicas puede ir bien digamos que el ejemplo clásico de un eslabón de cadena pues es fabuloso o sea muy fácilmente un proceso tipo FDM pues nos nos hace un eslabón de cadena arrollando sobre una elipse una fibra de carbono continua eso se rodea de filamento de poliamida 6 y por supuesto en ese sentido la resistencia de esa pieza en el sentido longitudinal la resistencia es muy buena pero desde nuestro punto de vista el proceso es extraordinariamente lento deposita muy muy lentamente la cantidad de carbono es muy muy baja el software es muy cerrado o sea solamente se puede hacer las configuraciones de componente que ha definido Marforger y por lo tanto creo que el campo de aplicación es muy muy limitado o sea nosotros diríamos que no es la tecnología que va a integrarse en un proceso industrial va a ser la tecnología que puede haber bueno pues en en una oficina técnica en determinadas no sé igual una escudería de coches de rally pues para un determinado componente que se rompa frecuentemente esto les puede salvar de la situación pero pensamos que no es fácilmente aplicable a componentes industriales que requieren unos requerimientos técnicos que están claramente definidos y que son los que tienen que cumplir o sea digamos que ahora habría que adaptarse a los requerimientos técnicos que proporciona la tecnología Marforger lo que nosotros estamos tratando de hacer es el preformado aditivo de fibras lo que nos permite es obtener en un proceso que consiste en dos posprocesos no solamente en uno una pieza que cumple los requerimientos que ya se exigen en el mundo automoción o que se exigen en el mundo aeronáutico ese es nuestro objetivo y estamos muy muy cerca de cumplirlo esa sería un poco la diferencia principal entre Marforger y otras otras tecnologías en desarrollo ¿alguna otra pregunta? Muy bien sí tenemos otra pregunta de Amaya buenos días me gustaría tener más información sobre la infusión que se fabrica una estructura en fibra y luego qué tipo de resina o qué equipación necesita Esquerri Casco bueno la infusión es un proceso digamos que conocido y aplicado pues en el mundo de los composites desde hace bueno yo diría que más de 20 años y se aplica sobre todo cuando queremos aplicar procesos cerrados en lugar de abiertos o sea cuando queremos hacer una pieza de composite pues hacemos un semimolde sobre ese semimolde apilamos la fibra y luego generalmente pues con una con una brocha vamos mojando esa fibra en unas resinas pues que van a ser poliéster epoxi viniléster fenólicas ¿no? y mediante rodillo compactamos pegamos bien apelmazamos bien la fibra y la resina hasta que cure y cuando cura pues ya tenemos una pieza una pieza digamos terminada vale la infusión lo que hace es cambiar el proceso de la manera siguiente nosotros en ese mismo semimolde que hemos utilizado en un proceso manual lo que hacemos es colocar la fibra la fibra de refuerzo el material que sea sellamos perimetralmente con un mastic el molde aplicamos un plástico y una serie de membranitas más en el interior que permitan redistribuir la resina aplicamos vacío aquello el propio vacío y la membrana de plástico compacta esa fibra reforzante que hemos puesto y por uno o varios por una o varias entradas succionamos la resina y por una o varias salidas aplicamos vacío de forma que podamos llenar la pieza sin necesidad de estar aplicando una brocha rodillo etcétera es un proceso muy muy válido para piezas que son bastante grandes se han llegado a hacer cascos de barco en náutica deportiva de esta manera siendo el proceso totalmente cerrado eso es en esencia y de una manera muy muy resumida el proceso de infusión oye pues para más información me mandas un correo y lo hablamos o te contesto o te mando un poco más de información pero vamos es un proceso no es nuevo lo que sí que es nuevo es aplicar la infusión al aditivo porque la infusión la infusión permite jugar mucho con la la presión el vacío la fuerza de ese vacío de modo que podamos cumplir con la resistencia mecánica de las piezas que podamos hacer por aditivo o sea podemos jugar de una manera muy 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 eficiente con la presión de manera que sí que podamos utilizar un molde de aditivo como molde de infusión y eso es nuevo ¿alguna pregunta más? no muy bien oye lo dejamos aquí nos volveremos a ver o a oír en alguna próxima ocasión muchas gracias a todos gracias